...y nadie nos lo va a quitar. ¿Por qué? Por nuestros hijos. Vamos al Palacio Presidencial. ...por este contacto nos encontramos en la avenida Ordaneta, en la ciudad de Caracas, a donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro, para participar en el... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Ha salido desde la Can TV hasta acá, un recorrido por la avenida Ordaneta, hasta la esquina de Santa Capilla. Una tarde de júbilo, una tarde de emoción, donde el jefe de Estado comparte con la muchachada, la juventud de la patria, que hoy en día está encendida en emoción, encendida en gran júbilo, por lo que será este domingo 3 de diciembre, el referéndum consultivo, donde los venezolanos le van a decir cinco veces sí, a la defensa de la Guayana Ezequiva. Debemos destacar que más temprano, en relación a este tema, el jefe de Estado publicó en su red social, a través de su cuenta, arroba Nicolás Maduro, en la red ex, lo siguiente, Venezuela toda culmina en una campaña bonita e inolvidable, jamás vista en nuestra historia. Este domingo 3 de diciembre, con la fuerza de nuestros libertadores y libertadoras, defenderemos con el voto la Guayana Ezequiva. Mi llamado a todos y todas es a participar en esta gran fiesta popular, donde el hombre y la mujer de a pie, demostrarán que en nuestra tierra, manda el pueblo. Es el ambiente de júbilo que se vive a esta hora, en la avenida Burganeta, específicamente, como ya lo hemos dicho, a nivel de Santa Catilla, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a todo el pueblo de Caracas, al pueblo del Estado Miranda, que hoy ha acompañado esta gran movilización, este gran cierre de campaña, que se ha realizado en todo el territorio nacional, cara a cara, casa a casa, puerta a puerta, dando lo mejor de sí, y sobre todo, una campaña pedagógica, para darle a conocer a todo el pueblo de Venezuela, todo lo referente a lo que concierne a la Guayana Ezequiva. 159 mil kilómetros cuadrados, que pertenecen históricamente a la patria de Bolívar, a la República Bolivariana de Venezuela. Vemos como el presidente de la República, comparte con la primera combatiente, Silvia Flores, esta tarde de júbilo, esta tarde de emoción, de cara a lo que será, el séptimo referéndum consultivo, que se realiza en nuestro país, este próximo domingo. Como podemos apreciar, en este ambiente de alegría, unión y fraternidad, se encuentran presentes también, algunos integrantes del comando de campaña Venezuela, toda, Jorge Rodríguez, coordinador, Diosdado Cabello, equipo de defensa y movilización del voto, Densi Rodríguez, equipo jurídico de educación y divulgación, Silvia Flores, equipo de estrategia electoral, y Héctor Rodríguez, responsable nacional, de amplias alianzas, y micro campañas, de lo que ha sido, una movilización exitosa, a lo largo y ancho, del territorio nacional, para levantar la voz, ante la comunidad internacional, y a través del sufragio, de que el exequivo, es y le pertenece, al pueblo de Venezuela. Es importante destacar, que el pueblo venezolano, ha acudido de manera firme, al llamado, para participar este 3 de diciembre, en el referéndum consultivo, en defensa de la Guayana, resaltando, que 33.020 consejos comunales, que representan a 3.633 comunas, se adhirieron, al llamado, al referéndum consultivo, de igual manera, hicieron 5.029 comunidades indígenas, de 57 pueblos, en diferentes estados del país. Asimismo, un total, de 1.450 universidades, e instituciones, de altos estudios, y 46 organizaciones, y partidos políticos, de izquierda, independientes, y de derecha, entre ellos, Acción Democrática, COPEI, Alianza para el Cambio, Esperanza por el Cambio, Movimiento Ciudadano, Alianza Lápiz, Voluntad Popular Activista, Redes Más, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Socialista Unido de Venezuela, entre otros, manifestaron, ante el Consejo Nacional Electoral, su respaldo total, al acto electoral, que se realizará, este próximo 3 de diciembre. El Ezequiel es nuestro, el Ezequiel es nuestro, así como nuestra bandera, el tricolor es Venezuela, el Ezequiel es nuestro, el Ezequiel es nuestro, no es una reclamación, forma parte de mí, y cómo es, cómo es, mano, bota cinco veces, con el manito arriba, cinco veces, cinco, bota cinco veces, cinco veces, una vez más, bota cinco veces, cinco veces, cinco, bota cinco veces, cinco veces, hoy el pueblo caraqueño celebra este orgullo venezolano, levanten las manos, los venezolanos y las venezolanas, con la bandera en alto, hoy decimos, el pueblo unido, unido, defiende al Ezequiel, el pueblo unido, defiende al Ezequiel, el pueblo unido, defiende al Ezequiel, con la bandera en alto, con la bandera en alto, que nos embarga, con esta emoción, vamos a oír, de inmediato, a nuestra jefa del comando de campaña de Caracas, albiranta, Carmen Belande. Un saludo, un saludo bolivariano, a todos los caraqueños y las caraqueñas que salieron a la calle hoy, felices, unidos y unidas, y aquí, hoy, en este día histórico para la patria, porque, desde allá, desde la corte, le dieron la razón a Venezuela. Guyana pidió que no se hiciera el referendo en la corte y quedó trasquilada. Así que hoy estamos contentos con esta noticia, mi comandante. aquí está Caracas, Caracas, en esta campaña inédita, una campaña hermosa, una campaña colorida, una campaña patriótica, con mucho amor, con mucho sentimiento, desde los niños hasta los más adultos, en la calle, en la formación, en la concientización. Aquí todos como uno solo, en unión nacional, todos los venezolanos y venezolanas comprometidos con la patria. La patria convocó, Venezuela convocó a este referéndum, y como decía nuestro presidente, llueva, truene o relampaguez, habrá referéndum el 3 de diciembre, que será un día histórico para nuestra patria. Así que hoy, en este cierre de campaña, en Caracas, Caracas la que siempre vencerá, Caracas la que siempre ha dado el ejemplo, desde el primer referendo que se hizo en Caracas, aquel 19 de abril de 1810, cuando la juventud patriótica sacó a ese capitán general, de entonces, hoy, el mismo pueblo en la calle, los venezolanos y venezolanas, sin distinción de colores, el único color, es el tricolor nacional, el amarillo, el azul, el rojo y el blanco de nuestras ocho estrellas. Así que ha sido una campaña emocionante, una campaña con amor, una campaña con el corazón que nos envuelve en esa defensa de nuestra patria. La patria se defiende, y nosotros hemos salido a la calle estos 25 días de campaña, en tres fases, una primera fase de formación, de conciencia de todos y de todas. ¡Qué hermoso se ven los niños cuando pintan el mapa de Venezuela con el exequivo! ¡Qué hermoso se ven los niños dando poemas! ¡Qué hermoso se ven los niños, nuestros patriotas! Aquí tenemos los próceres de Caracas. Ahí está Bolívar, Andrés Bello, Manuelita Miranda, nuestra identidad caraqueña que nos acompaña en toda esa diversidad cultural que hay en Caracas. Hoy podemos decir que aquí está la diversidad cultural de todos y de todas, porque Caracas es un mosaico cultural. En Caracas se asentaron de todos los estados de Venezuela, y creció Caracas, y también con países del mundo que los recibimos con los brazos abiertos. Desde la Segunda Guerra Mundial, aquí se ha recibido con los brazos abiertos a compatriotas ya que tienen familia venezolana. Y hoy, en este momento histórico de nuestra patria, todos tenemos que salir en familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros vecinos, con nuestra vecina, con nuestros hermanos, con nuestros novios, novias, en gran familia, a votar cinco veces sí, cinco veces sí por Venezuela, cinco veces sí por el futuro. Cinco veces sí por nuestra patria. Así que hoy, hoy, mi comandante, hoy estamos emocionados porque esta campaña ha sido bella, hermosa, colorida, pero con mucha conciencia de todos los venezolanos y venezolanas. Hoy, en Unión Nacional, estamos cerrando la campaña, pero este domingo, 3 de diciembre, todo el que firme el cuaderno del Consejo Nacional Electoral, estamos firmando la historia futura de nuestra patria. Así que no dejemos que la historia nos la cuente, tenemos que ser protagonistas este domingo por Venezuela, por la patria, por nuestra Guayana Esequiba, por nuestro Esequibo. Así que no nos equivoquemos, es fácil, cinco preguntas, cinco respuestas. Primero, la segunda, debemos responder sí, porque el único instrumento legal internacional que tenemos para dirimir esta controversia es el Acuerdo de Ginebra. La tercera pregunta, ¿por qué debemos contestar sí? Porque la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisprudencia ni competencia en Venezuela y Guyana con el Acuerdo de Ginebra. La cuarta pregunta, debemos responder sí, porque nosotros, si no se ha delimitado el territorio, mucho menos la delimitación marítima. Y por eso nosotros no debemos permitir jamás que se esté explorando y explotando recursos nuestros en nuestra plataforma marítima. Y quinto, porque el todo, el que ha nacido en el Esequibo, son venezolanos y venezolanas por nacimiento. Por lo tanto, el día 4 de diciembre, los venezolanos y venezolanas decidimos el Estado número 24 de los traguayanas Esequibas. Así que compañeros y compañeras, no nos equivoquemos. Venezuela unida y todos vamos a salir sin exclusión de nadie este domingo 3 de diciembre, que será otra historia, como dice nuestro presidente. Ahora sí, ahora sí, vamos con todo por el rescate de nuestro Esequibo, de nuestra guayana Esequibas. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡El sol de Venezuela! ¡El sol de Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Compatriota, ahora vamos a oír al compatriota que ha tenido la responsabilidad nacional de dirigir la campaña en todo el país, donde se ha movido el pueblo desde los cuatro puntos cardinales, con ustedes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez ¡Tome! A esta hora exacta de la tarde caraqueña, repleta de pueblo, ya la suerte está echada. Ya es una verdad absoluta que todo el pueblo de Venezuela se soltó a las calles a decir ¡El Esequibo es nuestro! ¡El sol de Venezuela! ¡Nace en el Esequibo! A esta hora ya no hay ninguna duda de la unidad nacional en torno al objetivo supremo de defender el sagrado territorio de Venezuela. Y a esta hora exacta también, quiero que intercambien unas palabras con ustedes, quien ha fungido como el más grande defensor, el coordinador de esta lucha por nuestro territorio, el coordinador de esta intención de apuntarnos al futuro y a la vida, han sido años y años de combate por nuestro Esequibo, pero vamos al ofensivo final para que Venezuela pueda gritar a los cuatro vientos este 4 de diciembre, cuando el sol se ponga encima del cielo de Caracas. Cada caraqueña, cada caraqueño dirá ¡Ese sol viene del Esequibo que es nuestro! Con el orgullo profundo, quiero dejar a un hermano de luchas, al timonel de victorias, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Que viva la Unión Nacional de Venezuela, que viva la conciencia de todo un pueblo. ¡Qué campaña tan hermosa! ¡Qué campaña tan sustanciosa! Creo que hemos sido testigos de la campaña más admirable, más hermosa que jamás se haya visto en un proceso. ¡Qué campaña tan hermosa en Venezuela en dos siglos de república! ¡Qué hermosa han sido las manifestaciones del pueblo en Maturín, en Maracaibo, en Margarita, en Valera, en San Félix! ¡En Barcelona, en San Felipe, en Valencia, en Maracay, en Coro, en San Cristóbal, en Mérida! ¡En San Carlos, en Marina, en Acarigua! ¡Hoy desde Caracas, en esta imponente movilización del pueblo caraqueño, les voy a pedir que le demos un gran aplauso de reconocimiento al pueblo de Venezuela! ¡Que ha sabido unirse en una causa nacional! ¡El pueblo unido! 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 ¡Necesitados! Una causa nacional de varias generaciones. Hemos visto por años la lucha de los bisabuelos, abuelos, desde el siglo XIX, con el imperio británico de manera insolente, aprovechándose de la debilidad de Venezuela, de que Venezuela estaba dividida, sin ejército, sin Estado, cuatro, cinco, seis caudillos oprimiendo al pueblo, se fueron metiendo del río Ezequivo hacia acá. Su objetivo ha sido siempre el Orinoco. No se les olvide, el objetivo siempre ha sido llegar al Orinoco, para quitarle lo más valioso que tenemos en toda la zona suroriental de Venezuela. Pero nos tocó a nosotros. Les tocó a ustedes, mujeres, de todas las edades. No podemos rehuir la responsabilidad que nos toca hoy. Hoy nos tocó a nosotros levantar la bandera del Ezequivo e iniciar una nueva etapa para la recuperación histórica de la tierra que nos legaron los libertadores y las libertadoras. Quiero saludar a los invitados e invitadas especiales que han venido de todas partes del mundo al encuentro internacional por los 200 años de la nefasta doctrina Monroe. Saludos a las delegaciones de Gran Bretaña, España, Argentina, Brasil, México, Honduras, Rusia, Brasil, País Vasco, Uruguay, Perú, Italia. Saludos solidarios. Una campaña, una campaña, una campaña ejemplar, pedagógica, incluyente. No ha sido una campaña partidista o partidizada o ideologizada. Hemos visto en La Guaira, en Tucupita, en Valencia, en Maracay, en las escuelas y liceos. Qué cosa tan hermosa. Quiero agradecer y felicitar a todos nuestros niños, niñas y jóvenes de escuelas, liceos y universidades a la juventud estudiantil de Venezuela. Felicitar a la juventud estudiantil de Venezuela. Por la hermosa labor que han hecho, pintando murales, pintando el mapa, hablando. Tanto que el miércoles pasado hicieron un simulacro por primera vez en la historia, los muchachos y muchachas de los liceos salieron a votar cinco veces en un simulacro hermoso. A los maestros y a las maestras, a los profesores y profesoras que han dado un paso al frente para defender la verdad de Venezuela, para generar espíritu nacional, para unir el alma profunda en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Quiero dar las gracias a todas las religiones, a los evangélicos, mis hermanos en Cristo, a los católicos, a los musulmanes, a los judíos, a los espiritistas, a los santeros. La unión espiritual en un solo Dios, Dios Padre creador del cielo y de la tierra, derrama tus bendiciones sobre Venezuela. Derrama tus bendiciones de paz sobre nuestro pueblo, la unión interreligiosa, espiritual, de fe, de fe profunda y verdadera. Quiero dar las gracias a los cultores y cultoras del teatro, de la música, al sistema de orquesta Simón Bolívar. Quiero dar las gracias a los artistas plásticos, a todos los artistas del país. Quiero dar las gracias a la mujer venezolana, en el hogar, en el trabajo, en la calle, la mujer valiente defendiendo nuestra verdad. Quiero dar las gracias a la clase obrera venezolana, quiero dar las gracias a la milicia nacional bolivariana, a la fuerza armada nacional bolivariana. A todos, trabajadores, mujeres, juventud, cultores, a la juventud trabajadora, a las grandes misiones y misiones, a los consejos comunales, a las jefas y jefes de calle, comunidad. Comuna. Comuna. A los comités locales de abastecimiento y producción club. Y quiero dar las gracias también a los niños, niñas, ya los saludé, a la cacica Urquía. Quiero darle las gracias a todos los movimientos políticos y partidos políticos del gran polo patriótico. Quiero darle las gracias a todos los movimientos y partidos políticos de la oposición que se han sumado a la causa nacional. Y llamar a las bases populares de acción democrática a salir a defender el sequivo. A las bases de acción democrática, de COPEI. A las bases de voluntad popular, primero Venezuela, primero justicia. A toda la oposición le tendemos una sola mano, la mano del sequivo, la mano de la Unión Nacional. Este referéndum del domingo no es un referéndum para dividirnos, es y ha sido un referéndum para reencontrarnos, para reunificarnos. ¡Que viva la Unión Nacional de Venezuela! ¡Que viva la Unión del Pueblo en las bases! ¡Viva! Piense lo que pasó hoy. Piense lo que pasó hoy. ¡Quiero darle las gracias también por esta campaña admirable, hermosa, pedagógica, incluyente. Esta campaña aleccionadora, educativa, al comando de campaña del Movimiento Venezuela Toda, encabezado por el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Junto a Génesis Garbés, junto a Diosdado Cabello, junto a Cilia Flores, junto a Delsi Rodríguez, junto a Pedro Infante, todos y todas. Miren lo que pasó hoy. Uyana pretendía... Uyana pretendía... que se suspendiera el referéndum consultivo. ¿Lo pretendieron o no? Ahí tengo el escrito. Vamos a verlo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿A dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Esa puede ser una canción. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿A dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? La verdad de la victoria de Venezuela hoy. En la Corte de la Haya. Quiero felicitar públicamente a la vicepresidenta Delsi Rodríguez y a todo el equipo diplomático y jurídico de Venezuela que han tenido una gran victoria hoy por la dignidad y la soberanía de nuestro país. Aquí lo dice la misma Corte. En el punto número 10. Tengo el escrito de ellos. Porque han salido a mentir. Los engañadores de siempre. Los mentirosos y las mentirosas de siempre. Han salido a decir que Guyana le ganó a Venezuela. Le metimos una goleada, una paliza histórica al gobierno entreguista de Guyana y al Edson Móvil. Dice en la página 4. Por aquí me voy a acercar. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que tengo? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí lo tengo. Punto número 8. Oído, porque esto es algo serio. Ya, paremos la guachapita. Ustedes son... No tienen compón. Punto 8. Al final de su solicitud, dice la Corte. Documento certificado de la Corte, tengo aquí. Para que le vean la cara a la mentirosa y a los mentirosos. Que le quieren hacer daño a Venezuela siempre, en cualquier tema, nos quieren hacer daño. Pidieron invasiones. Pidieron las sanciones. Y ahora quieren dividir a Venezuela. Para que Venezuela no vote y no se exprese el próximo 3 de diciembre. Número 8. Al final de su solicitud, Guyana, pide a la Corte que indique las siguientes medidas. Mira lo que pide Guyana. Insolentes, temerarios, abusadores, proimperialistas, procolonialistas. Uno, Venezuela no debe proceder con el referéndum consultivo previsto para el 3 de diciembre en la forma actual. Que no hubiera referéndum. Segundo, en particular, ellos piensan como capataces coloniales. Y ordenan con arrogancia, le dicen a la Corte. En particular, Venezuela no incluirá las preguntas primera, tercera o quinta en el referéndum consultivo. O sea, Guyana pretendía que la Corte anulara la Constitución. Anulara los derechos a votar del pueblo venezolano. Y nos prohibiera votar el 3. Pero le digo al presidente de Guyana. Presidente de Guyana. Fuiste por lana y saliste trasquilado, compadre. Venezuela te trasquiló. Quedaste trasquilado. ¡Quedaste trasquilado! ¡Quedaste trasquilado! Ya va, ya va. No entiendo. A la cuenta de tres gritan porque no entiendo. Uno, dos, tres. solamente entiendo aquí lo tengo aquí lo tengo el domingo tenemos referéndum aquí lo tengo aquí lo tengo el domingo tenemos referéndum aquí lo tengo para que respeten a venezuela para que sea en serio aquí está el pueblo de venezuela de pie libre rebelde pero además además ahí mismo mira yo vi la sentencia en vivo directo porque estoy mosca de todo pues todos estamos mosca la escuché duró de 10 de la mañana a 10 y 20 horas de venezuela a las 10 y 21 ya las agencias de noticias de occidente de francia agencia fran press de noticias cnn en español una señora llamada rocío sanmiguel que lo único que tiene de venezolana es que nació aquí pero es una antipatria vendepatria que vive en miami otros periodistas y el gobierno de guyana a las 10 y 21 casualidad salieron con el mismo discursito corte internacional decide contra venezuela y lo obliga a no invadir guiana a no invadir guiana algo así sacaron ellos para tratar de manipular la verdad para tratar de anotarse ellos una victoria en donde perdieron de calle pero yo les voy a decir hay mucho billete detrás en campaña con youtuber influencer con medios de comunicación internacionales por eso nosotros el domingo los venezolanos y venezolana poniendo a un lado las diferencias ideológicas políticas o partidistas todos los venezolanos y venezolana debemos salir en una sola voz con una sola bandera el amarillo el azul el rojo y las ocho banderas una sola voz el próximo domingo 3 de diciembre la manipulación se derrota con la verdad la manipulación se derrota con argumentos y la manipulación se derrota con fuerza verdad argumentos y fuerza y cuál es la fuerza que nosotros debemos tener la fuerza de los votos unidos de todo el pueblo de venezuela sin pelea sin divisiones sin mezquindades sin egoísmo dijo la almiranta alcaldesa de caracas mi saludo a la alcaldesa de caracas mi saludo a una un fernández que trajo su barra por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo silita ven acá por favor silita ustedes vieron el podcast que hice con silita como quedó ese podcast lo pueden buscar y seguir viéndolo yo estoy sacando en tiktok facebook instagram ex estoy sacando fragmentos del podcast vieron la parte cuando yo conocí a silia vieron como fue ella la que vieron vieron no 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 hoy no hoy no por ejemplo no podemos aceptar que nadie venga a sabotear el referéndum que nadie venga a hablar contra el referéndum porque el referéndum es un derecho constitucional de todos los venezolanos y las venezolanas y es una hora sagrada es un tema sagrado pero la exxon móvil está moviendo billetes mosca mucho billete tan nervioso en guiana están en guiana están en guiana están en guiana están traduzco al español decente nerviosos en guiana están nervioso en el norte están el imperio está nervioso por ejemplo que si les del magallanes y yo soy del caracas ¡Que Diosdado de la Guaira! ¡Que Jorge Rodríguez de la Guaira, aunque nació en Carora! ¡Que Génesis es del Zulia, de Lara, de Lara, de Caracas! ¡Que Robeza es de los Brauja y Margarita! ¡Mira cómo pitan, vale! ¡Ahora! ¡No puede ser que las magallaneras salgan a hablar y digan! ¡Si los caraquistas votan, yo no voto! ¡Y los caraquistas no vamos a salir a decir, si las magallaneras votan, yo no voto! ¡En familia! ¡Abrazados a votar unidos el domingo 3 de diciembre! ¡Caraquistas, magallaneros, guairistas, Zuliano, Cardenalero! ¡Yo quiero que Zulita les dé un saludo, porque aquí la están pidiendo! ¡Un saludo de Zulita! ¡Por favor! Bueno, lo primero es que estamos impresionados con tremenda movilización que hemos visto aquí, una guará, tremenda concentración. Presidente, esto es un río desbordado, y lo mejor es que este río desbordado que vemos hoy aquí en Caracas, lo hemos visto en todo el país, en todos los estados, en todos los municipios, ríos desbordados de gente, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Saludamos a los adultos mayores que han estado al frente de toda esta campaña y de todas estas movilizaciones, junto con los jóvenes, jóvenes y adultos mayores, todos juntos. Y lo que hemos visto en este desbordamiento, un río desbordado, Presidente, es que el desbordamiento es de amor, es de conciencia. Este es un pueblo que está completamente comprometido con la patria y por eso Venezuela toda, Venezuela unida, va a defender al exequivo el domingo 3 porque estas movilizaciones se van a transformar en votos y el voto es el arma más potente que tenemos en democracia. Vamos a defender la paz con el domingo en familia, vamos a defender la paz con el voto de todos y de todas, mujeres al frente con toda la familia a votar el domingo en familia, 5 veces sí, 5 veces sí. 5 veces sí, 5 veces sí. O bueno, no se lo sepan tampoco. Vamos a organizarnos, dice el chiste. Pero esto no es chiste, vamos a organizarnos en familia. Voy a votar con mi pareja, con mis hijos, con mis hijas, con los nietos, con las nietas, con el abuelo, con la abuela, con la comadre, con el compadre, con el amigo, con la amiga, con el padrino, con la madrina. Con todos, con la lechuga, con la lechuga, con la lechuga, con la lechuga, aquí en Caracas inventan mucho, viste, con la pechuga. Esas son cosas muy caraqueñas, aquí tengo a mi pechuga. Eso, mi pechuguita, la silita. Ahora, votar desde temprano, temprano. Quien se levanta temprano, tiene la bendición de Dios y recoge agua fresca. Y nosotros tenemos que saber las cinco preguntas. ¿Ustedes se la han leído? Tener su volante en su casa. Aquí está el volante que ha corrido por todas las calles, comunidades, barrios, urbanismos, urbanizaciones, pueblos, caceríos. Por el mundo ha corrido las cinco preguntas que el presidente de Guyana, temerario, insolente, capataz de la Exxon Móvil, pretendía el día de hoy eliminar del referéndum y quitarle el derecho a la opinión y a la libertad de Venezuela. Salió trasquilado. Guyana, presidente de Guyana, tienes que volver al acuerdo de Ginebra. ¡Respeta a Venezuela! ¡Que Venezuela es la patria de Simón Bolívar, que le dio la libertad a toda América! ¡La espada de Bolívar está más viva que nunca! ¡No, no, 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 no! ¡Esta es mi cabina! ¡Que Venezuela es Bolívar! ¡Bolívar está la patria de Bolívar! ¡No, no, 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 no! Y yo, a nombre del espíritu inmortal de Simón Bolívar, les recuerdo para que ustedes lleguen a votar y lo hagan bien. Son cinco preguntas que las cinco tienen coherencia histórica y las cinco van a conformar la posición para una nueva etapa. Ahora ya hay manos del pueblo la nueva etapa. Antes el tema del exequivo fue un tema de especialista. Cuatro abogados que uno no entendía lo que dicen. No, ya el tema del exequivo para Venezuela, 150 años después, no es un tema de especialista. Es un tema del pueblo de a pie, del hombre de a pie, de la mujer de a pie, de la juventud, de la unión de todos y todas. Bendito día, bendito día en que la Asamblea Nacional convocó este referéndum para que el pueblo se expresara de manera soberana. Cinco preguntas. Ustedes verán, pues. Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos en nuestra Guayana Ezequiva? Laudo de París, imperialista, colonialista, y rito nulo, fraudulento, que pretende ser revivido por el capataz de la Exxon Móvil, el presidente de Guyana. Este es un capataz, en la época del esclavismo, eran peores que los esclavistas, los capataces de las haciendas esclavistas. Este es un capataz colonialista de la Exxon Móvil. Segunda pregunta. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Ezequiva? ¡Sí! El Acuerdo de Ginebra es todo. Único. Ley entre las partes, no hay otra. Con el Acuerdo de Ginebra, todo. Sin el Acuerdo de Ginebra, nada. Nada jamás. Con el Acuerdo de Ginebra, todo. Sin el Acuerdo de Ginebra, nada jamás. Tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Ezequiva? ¡Sí! Porque se decidió desde 1945 con el gran general Isaias Medina Angarita hasta nuestros días de no llevar más nunca a ningún tribunal la controversia de la Guayana Ezequiva. ¡Más nunca! Y así fue con Isaias Medina Angarita, con Rómulo Gallegos, con Marcos Pérez Jiménez, con Rómulo Betancur, con Raúl León y con Rafael Caldera, con Carlos Andrés Pérez, con Luis Herrera Campín, con Jaime Lucinchi, con Carlos Andrés Pérez II, que salió tempranito. Con Rafael Caldera, con Hugo Rafael Chávez Fría y con Nicolás Maduro Moro en la posición histórica. Tenemos razones poderosas. Tenemos la verdad de nuestro lado y la bendición de Dios. ¡Sí, Dios con nosotros! ¡Sí, Dios con nosotros! Cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? ¡Sí! Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque Guyana ha entregado el mar por delimitar bloques de petróleo, el Exxonmóvil, y ha entregado en el mar al frente del del Tamacuro. El 3 a votar y nos vemos en la bajadita. Pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de este territorio que incluye, entre otros, el otorgamiento de la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? ¡Sí! 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 ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! A votar temprano. ¿Cómo está la cédula? En la época nuestra ¿Quiénes tienen aquí de 50 para arriba? ¿Quiénes tienen 50? Somos minoría, ¿vale? Nos decía la policía ¡Quieto! Cédula contra la pared y los pegaban a uno contra la pared ¡Pum! Un rolazo por aquí y un rolazo por allá La cédula La cédula ¿Quién le falta cédula? Al terminar se van al SAIME y se la sacan inmediatamente ¿Qué dices tú? Bueno Ministro Ceballos Aquí venga para acá un momento Aquí me dicen que no están sacando cédula en el SAIME ¿Qué dice usted? Mi comandante jefe están abiertas las 129 oficinas a nivel nacional y tenemos también en el poliedro Ahí pueden irse al poliedro ahorita de aquí Se pueden ir al poliedro y se sacan la cédula Vamos a tener eso abierto hasta que esté la última persona allí porque esa es la orden que tenemos mi comandante Bueno se me van para el SAIME Yo voy a pasar por allá los espero allá El domingo temprano concilita El domingo temprano en familia vamos a los centros de votación ¿Saben dónde está el centro de votación? Levanten la mano el que no sabe dónde va a votar ¿Ah? ¿Qué está mostrando ahí? Bueno Pueden buscar el centro de votación en un SMS 2406 ¿Correcto? Y 2637 presta aquí 2406 y 2637 y también en la página web en Google te pone CNE aparece la página y aquí a la derecha aparece una ventanita mete la cédula ¡Pum! y ahí mismo le entra el centro electoral le aparece usted no se puede así que estamos en una hora histórica yo llamo todo el pueblo de Venezuela a que aprovechemos esta oportunidad única que nos ha dado la vida ese día cuando votes y estés firmando el cuaderno de votación siente que tú eres uno de los firmantes de una nueva acta de independencia y de integridad territorial de Venezuela el acta del rescate de la Guayana Ezequiva que viva el referéndum consultivo que viva el pueblo unido que viva la unión nacional que viva nuestra patria Venezuela a votar a votar a votar a votar muchas gracias que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela ¡Venezuela! ¡Venezuela! Es el mapa de mi tierra sentimiento nacional desde el mar hasta la sierra vamos todos a cantar el orgullo de mi gente un país y un país ¡Ajá! Venezuela ¡Venezuela! ¡Todo el mundo va a mano arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo! Donde nace el sol de Venezuela ven y cantalo conmigo porque el sol de Venezuela brilla desde el incendio ¡Yo! ¡Y si! Levanta el cielo de tu mano recordemos los ancestros defendamos como hermanos lo que siempre ha sido nuestro un canto unido con todas las voces mi país Venezuela siempre estaré para ti ¡Venezuela! 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 Porque el sol de Venezuela Brilla de Beles Equivo Venezuela Toda Una huya Una huya Es lo mismo Es el mapa de mi tierra Es el dinero nacional Cinco veces sí De mar hasta la sierra Vamos todos a cantar Es el orgullo de mi gente Un país y un corazón Venezuela para siempre Ha culminado esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte